Que mis fuerzas me ha cerrado, pido a Dios que me dé su fortaleza, pido a Dios que me dé su fortaleza, para que yo pueda continuar, cuando siento que mis fuerzas se han cerrado, pido a Dios que me dé su fortaleza, pido a Dios que me dé su fortaleza, pido a Dios que me dé su fortaleza, para que yo pueda continuar. Sé que tú me ayudará, Señor Jesús, y sin parigo tú me vas a levantar. Sé que tú me ayudará, Señor Jesús, y sin parigo tú me vas a levantar. Sé que tú me ayudará, Señor Jesús, y sin parigo tú me vas a levantar. Sé que tú me ayudará, Señor Jesús, y sin parigo tú me vas a levantar. Sé que tú me ayudará, Señor Jesús, y sin parigo tú me vas a levantar. Aleluya, de la palabra de Dios, Aleluya, yo arrepiento todo pensamiento ajeno de la hora de Dios esta noche, Aleluya, todo pensamiento contrario a la hora que Dios quiera hacer en esta noche, Aleluya, de la palabra de Dios, Aleluya, todo pensamiento ajeno de la hora que Dios quiera hacer en esta noche, Aleluya, Aleluya, cuando sientes que su cuerpo, Aleluya, cuando sientes que su fuerza ya se acabe, y a Dios que me des tu fortaleza, y a Dios que me des tu fortaleza, para que yo pueda continuar, Dando siempre que tu fuerza me ha acercado Diga Dios que eres tu fortaleza Diga Dios que eres tu fortaleza Para que yo pueda conmigo Seguir me ayudará conmigo Sin mal el revo a levantar la gloria Y ayudar al Señor de los que tú Tu palabra nos dice que vas Sé que tú me ayudará Señor Jesús Y sin mal el revo a levantar Sé que tú me ayudará Señor Jesús Amén Amén Amén